¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no quiero volver a enamorarme Ya no quiero saber más del amor Cada vez que yo intento enamorarme Cupido siempre juega con mi amor Cada vez que yo intento enamorarme Cupido siempre juega con mi amor Yo la amaba y la quería más que a nadie Pero a ella nada, nada le importó Que se fue dejando solo y muy herido A este tonto y necio corazón Que se fue dejando solo y muy herido A este tonto y necio corazón Sé que un día volverás arrepentida En busca de mi más sincero amor No habrá mal que dure más de mil años Por eso sé que esta vez te olvidaré Sé que un día volverás arrepentida En busca de mi más sincero amor No habrá mal que dure más de mil años Por eso sé que esta vez te olvidaré Por eso sé que esta vez te olvidaré Ay Dios, ¿por qué tengo que sufrir y llorar? Y en el amor siempre me ha apagado No hay más Con sentimiento Encercer a estar Encercer a estar Ya no quiero volver a enamorarme, ya no quiero saber más del amor Cada vez que yo intento enamorarme, Cupido siempre juega con mi amor Cada vez que yo intento enamorarme, Cupido siempre juega con mi amor Yo la amaba y la quería más que a nadie, pero a ella nada, nada le importó Que se fue dejando solo y muy herido, a este tonto y necio corazón Que se fue dejando solo y muy herido, a este tonto y necio corazón Sé que un día volverás a arrepentir en busca de mi más sincero amor No habrá mal que dure más de mil años, por eso sé que esta vez te olvidaré Sé que un día volverás a arrepentir en busca de mi más sincero amor No habrá mal que dure más de mil años, por eso sé que esta vez te olvidaré Sé que un día volverás a arrepentir en busca de mi más sincero amor No habrá mal que dure más de mil años, por eso sé que esta vez te olvidaré Sé que un día volverás a arrepentir en busca de mi más sincero amor Sé que un día volverás a arrepentir en busca de mi más sincero amor No habrá mal que dure más de mil años, por eso sé que esta vez te olvidaré Sé que un día volverás a arrepentir en busca de mi más sincero amor Sé que un día volverás a arrepentir en busca de mi más sincero amor ¡Fadía Producciones! ¡Eso sí!